¿Quién eres? Ahora sí queremos escuchar esa voz. Otra vez. Bueno, primero que nada, ¿quién es? No, pues este... Un gusto estar aquí con ustedes, la verdad. Este es el brachiosaurio con el cual jugó Alan Grant y la hija de la doctora Ellie Sattler en par 3, que también tengo el velociraptor mongoliense de esa línea, un velociraptor largo con una cola, que tiene de especial esta pieza, igual es de la línea Safari, es del Museo del Niño de Indianapolis. Bueno, esta pieza es la única que existe en el mundo de este tipo, simplemente güey. Este güey revende. Ya con eso, güey, o sea, ya con eso no le agraza a alguien, güey. O acapara. Este güey tiene dos piezas, güey. No, no, no. No, no, no. Pero sí, güey. Porque yo jugando en un arenero, lo aventé, y cuando cayó, güey, de toda la arena, güey, eran como metros y metros, cayó una piedra, güey, se rompió la pata. Yo soy una persona que, como digo, como ahorita están haciendo las entrevistas, las estoy haciendo, pues sí estoy investigando. De hecho, hablé muy bien con el señor Aldo, te digo, la entrevista está muy buena, ya subí también la de Iván. Y yo tenía todas, o sea, si Mattel te sacaba en una línea 40 figuras, las 40 las tengo, y algunas de doble, para abrir y cerrar. Es que mencionan que Mattel quiere la licencia de Jurassic World para dejarla así como una línea eterna, como Hot Wheels, como Barbie. No es que hagan mal trabajo, pero a mí no me interesan las figuras, yo no las veo. Ya me voy. Bye. ¿Vos has desaparecido? El que trae siempre más cara, güey. Ah, Angry. Sí. No, pero es que, es que cómo lo van a comprar. No se van a dar. Y yo de, bueno, tranquilo. O sea, yo, y el crucillo, o sea, está el de que, no, es que como las figuras. Y luego Aldo, es que, pues de hecho las piezas son de una manera detallada, o sea, güey, todos los contrastes y parkour, güey, bien cabrón. Son muchas cosas, he visto todo, desde los de Mattel, güey, los empecé a ver, los lugares. Tengo un cuate, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero lo estoy convenciendo. ¿Y por qué habla así? Lo estoy convenciendo de que venga precisamente a Mattes a Jurassic para que suelte todo su veneno y demás, pero siempre se queja de cualquier figura, que si las patotas, que si la proporción, que si está muy caro, que si está muy feo. Yo espero que vea este video y se anime más a venir, esperemos que sí, y ya cuando lo tengamos aquí ya lo van a ver ustedes. Ahora, y yo le... ¿Qué tal amigos? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el profesor Rex y les saludo con mucho gusto y como ya se la saben, viernes de Amantes a Jurassic, en esta ocasión tenemos nuevamente a nuestro amigo Ivaneiser, Ivaneiser Scrotch, Ivaneiser, Ivaneiser, el nombrecito ahí que se anda poniendo nuestro cuate. Ya saben que no quería venir, pero ahora ya no quiere salir, entonces aquí lo tenemos cada vez más seguidos en los directos que estamos haciendo para este programa, ¿sí? Para que ustedes puedan conocer a los coleccionistas y tenemos por primera ocasión aquí en el canal a nuestro amigo Iván Mesa, él es un coleccionista, tiene una amplia colección muy genial de varios dinosaurios, ahorita vamos a ver qué nos trae nosotros aquí para que lo pueda mostrar el día de hoy, aparte pues tiene una voz ahí un poco, ¿cómo la definirías, Iván Mesa? ¿Cómo definirías esa voz? Es que a mí me recuerda al de los caballeros del Zodiaco, a máscaras de la muerte. Sí, ¿verdad? La voz como la esposa, pero de mala, de malo. Así, sí, así igual como que lo hablas y de repente como que buenos noches. Bueno, pues aquí está nuestro amigo Iván Mesa, bienvenido amigo, espero que estés muy bien y pues muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en el canal y pues también platicarles que él tiene un canal de YouTube, se los dejo en los comentarios y se los pongo aquí a un costadito para que puedan seguirlo. También tienes página de Facebook, Instagram o solamente de canal de YouTube amigo Iván. Bueno, si no ahorita aquí en la charla nos va a ir contando aquí, para eso estamos aquí, para conocerlo, ¿sí? Entonces, pues bienvenido, buenas noches señores y una vez más bienvenidos al canal. Y bueno Iván, platícanos, ahora sí, ¿quién eres? Ahora sí queremos escuchar esa voz otra vez. Bueno, primero que nada quiero decir un gusto es un gusto para mí con ustedes, la verdad. Es difícil de repente encontrar gente que le apasiona lo mismo, tanto el hobby entre más cosas y que se interactúe y que se lleve tan bien, ¿va? Entonces, en primero así, les agradezco bastante la oportunidad que la verdad que yo cuando les dije ya güey, ahorita mismo a la noche, pero me tengo que esperar como 15 días, una semana y cacho para poder, pues pues ya estamos aquí. Este, referente a eso, yo creo que si vas a subir el video, luego te paso los links si se puede, ¿verdad? Nada más tengo Instagram, que siéndoles bien sinceros, por la mala cámara a veces del teléfono, te la pido de mi hermano, tengo que, este, no subo tantas fotos a Instagram, ¿verdad? Donde estoy más activo es en Facebook y luego en YouTube, pero Twitter, ahí sí, no, no, no me gusta meterme en eso porque luego salen cosas así turbias, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, todo bien, este, yo pues, un saludo para el tocayo Iván, Iván, Iván y Ser, yo creo que hay que asimilicarlos porque luego digo Iván y ya no sé cuál de los dos, entonces, hay que decirle Iván y Ser, e Iván, así lo vamos a clasificar. Sí, está muy bien, gracias, y ahora sí que pues, todo lo que quieran preguntar dentro del tema y lo que no, pues me lo invento, a ver cómo le hacemos. Pues muy bien, excelente, y cuéntanos qué, qué figuras tienes por ahí, algunas que puedas mostrar a la cámara. Pues ahorita ya vendí todo, pero no, no, ya no colecciono, o de hecho hace poco que deje esto. Yo soy el amigo Iván y está bien, y es que sufrí mi colván. No, mira, vámonos así rapidito, igual si quieren más preguntas después vemos. Yo estoy casado, y digo casado porque aquí, no, estoy casado con una línea, la cual fue la que yo inicié, que es Safari LTD, de la línea Carnegie Collection, o la Carnegie Collection, para los cuates de México. Bueno, aquí viene un papelito, obviamente no se va de lo al revés, yo creo, pero estos eran los follitos que te vendían, antes, bueno, fue ya todas las etiquetas que tenían, de Carnegie Collection, en este caso el Dimetrodon, y pues una información que viene aquí de la figura, el precio, el periodo, el tamaño, posiblemente peso, la dieta, y una breve descripción, igual de la marca de Safari LTD. Tiene buenos datos. Cosa curiosa, que a no mucha gente le gusta esta marca, para mí, yo puedo decir, creo que sinceramente que es mi preferida, y no solamente en la distribución de las figuras. Mi preferida, tanto en historia, el fin didáctico que tienen, ¿verdad? cuál fue su origen, lo que han avanzado, y lo que hacen, bueno, sabemos que todo es contaminante, o sea, pero son algo así, como quien dice, más socialmente responsable. Te lo digo porque, yo hago, ahí en el canal, hago algunos videos refiriendo cosas que no mucha gente sabe. Por ejemplo, ustedes pueden decir, si han escuchado la marca Slash. Sí, sí, sí. Bueno, o Slash, como realmente se tendría que decir en alemán. Bueno, mucha gente no sabe qué poco en esa marca. Ah, Slash. Por ejemplo, mucha gente pasa y me dice, esto es un teléfono sobre de Pari, que compré hace muchos años. Oye, te lo vendo en 500, ese es Slash. O sea, ni siquiera, no los culpo, pero oye, si estás vendiendo algo como si fuera caro, menos pronúncialo. O sea, entonces, mucha gente consume los productos, pero no sabe qué onda con la empresa. No sabe qué onda con el trasfondo. Por ejemplo, uno de los datos, las personas de Safari y también conocen la marca, el origen es de una persona mexicana, güey. Creo que es de Oaxaca o ahí del centro para abajo que, o sea, tienen linajes mexicanos y que fueron a hacer la marca allá, que tienen la sede en Florida, no sé si ya la cambiaron. Entonces, bueno, de las, la primera pieza, de hecho, que yo, yo, meramente yo, dije, voy a empezar a coleccionar, no que mis padres me compraron ni nada, fue este, igual ese que lo han visto, los que saben, es el brachiosaurio de Safari, te digan, y esta cosa pesa, yo creo que sin problemas, arriba del kilo, como un kilo y medio, se me hace, es pesado, es sólido, y tienen, está haciendo con fuerza, pero tienen algo, algo de movilidad, realmente yo creo que son piezas, yo, netamente yo, perdón, no recomendaría tal vez para niños, porque se pueden dar un buen, o sea, pueden noquear a alguien. Un buen golpe, ¿no? Exacto, si, o sea, son muy sólidas, están muy padres, pero digo, esta es la más grande, la línea, igual ahorita, por mi, van a acabar, disculpen ustedes, pues no se ve de todo bien, pero, este es el brachiosaurio, con el cual jugó, Alan Grant, y la hija de la doctora Ellie, Sattler, en par 3, que también tengo, el velociraptor, mongoliensis, de esa línea, un velociraptor largo, una cola, también sale de ahí, y otro dinosaurio, que era un alosaurio guanodonte, de la marca UCRD, si me preguntan, sí, más o menos, ahí tienes, ahí tienes una joyita, ¿no? Fíjate que sí, y no, es que dependerá, ahí te va, estos dinosaurios, fueron muy vintage, fueron muy vintage, entonces, no a toda la gente le gusta, ¿por qué? Porque, oye, de esto a un horizon, o a un, ¿cómo te puedes decir? Nanmu, etcétera, no, es que la proporción, ahorita, hay una tendencia, y la he visto, que la gente se va por lo más científicamente correcto, y eso, porque las marcas aprovechan, como pienso, o penso, güey, como Reborn, como muchas otras, ¿no? Y o él, por ejemplo, con los tratóxidos, ¿no? Sí, sí, simplemente con eso, o sea, y desde la revolución que han hecho entre Jurassic Park, Jurassic World, y otros documentales, pues fue lo que salió, pero entonces, con este muchachón, ¿qué pasa? Digo, yo fui la primera figura que vi, por lo mismo, yo antes, sinceramente, y perdónenme a todos los compañeros, yo no colecciono Jurassic Park, dejé hace años de coleccionar, por lo mismo, de que, y no coleccionan, ¿qué, NER? Nunca existió, gente, entonces, el punto es que, les digo, yo no tengo años que no colecciono, sí, años que no colecciono, nada, así que, tú sabes que lo voy a comprar, para mí, lo último que compré, realmente fue, el Carnotaurus, de Fallen Kingdom, le permito que salió, apenas llegando a México, pues fui a un Walmart, y lo agarré, y ya, bueno, ahí no volví, de que, ah, vamos a comprarnos un, bueno, pero eso no es Jurassic Park, es Jurassic World, ah, sí, perdón, perdón, Jurassic World, ahí hay un hueco legal, y hay que aprovecharlo, ah, chile, no, entonces, igual, Jurassic Park, lo último que compré, que es tú, de que, oye, yo lo quiero para mí, fue, pues la pieza, favorita, de hecho, tengo un video ahí, en VHS, a ver si luego, lo veo, y lo subo, a ver cómo lo tomo, es del, a lo mejor a muchos no les gusta, a otros sí, y fíjate, cosa curiosa, tengo todos los T-Rex de Kenner, pero no tienen ese, el de control remoto, que abría la boca y caminaba, de la línea de todos los de, attack, attack, control, remote, algo así, bueno, ese T-Rex se me lo dieron de niño, unos primos del otro lado, vienen, me lo rompen, y luego, pasaron casi como 10 años, en lo que tardé en volverlo a conseguir, y ese sí lo compré yo, de que, ¿sabes qué? Yo, yo lo quiero tal cual, y fue lo último que me compré, y todo lo demás, pues, se fue haciendo, este, en esas líneas, entonces, yo me enfoqué más en esto, ¿por qué? ¿por qué quería este en un principio? Porque lo vi, me impresionó el tamaño, a mí siempre me han gustado, sinceramente, mucho las figuras grandes, yo no colecciono, no soy muy quisquilloso, yo no colecciono ahorita, recientemente, minis, como tal, no tengo nada en contra de los minis, para mí estaría muy padre, porque en una mesa, de uno por uno, tienes un megadiorama, güey, increíble, pero tampoco colecciono figuras así, gigantes, gigantes, como, el apatosaurio, el apatosaurio de, Dino Riders, como el Dragnotus que tienes atrás, porque pues no hay espacio, entonces, pues yo me voy más a esto, que cosa curiosa, gente, los dinosaurios, estuve leyendo de una, un señor que se llama, este, Everything Dancers, hace videos, de las escalas de figuras, y si lo han visto en otras marcas, se supone que, las empresas por manufactura, para ellos es más fácil, hacer dinosaurios a tamaño 1.40, ¿verdad? Porque es una medida estándar, y hay cajas, y hay máquinas y todo, entonces, este, los dinosaurios en promedio, salen a 1.40, de hecho, justamente en Safari LTV, esta línea fue hecha a 1.40, y ahorita les voy a mostrar otra pieza, que también es de 1.40 esa línea, fue muy, es como muy estándar, muy famosa, sin embargo, los mamíferos prehistóricos, y cocodrilomorfos, sinápsidos, etc., repiles antiguos, mamíferoides, con 1.20. Ya, la de Matel, ¿qué escala es? Matel creo que es 1.18, ¿no? ¿Cuál? Matel. Ay, la verdad, digo, creo que es 1.18, me parece, y, 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 pues bueno, ahí, ya ve que luego, ahí las cajas varían, ¿no? Va dependiendo mucho de, de, de la figura, cajas grandes, pequeñas, y, pues, de todos los tamaños. Porque fíjate que eso no es, es una regla, ¿por qué? Porque es muy relativo, o sea, esto, esta figura fue lanzada en, 1988, es información del 88, ahorita, comparase este con un brachiosaurio, del 2022, del 2020, cambia, a lo mejor, antes pensaban que medían 20 metros, ahora miden 15, ¿no? Entonces la escala era de esa época, entonces decir, ah, yo tengo este, pero este es uno, este es uno 40, es uno 40, ¿no? O sea, en realidad si lo ponemos así, debería ser así, el tamaño, ¿verdad? Pero ya es así. Entonces, eh, también. Esa pieza, dices que es del 88. Sí, es el línea, las líneas Safari fue lanzada por 1988, terminó en 2010, con Carnegie Collection. 25 años, esa figura básicamente, está impecable. Así es, y algo que te digo, para mucha gente no valen mucho, o sea, ahorita les podría, si tuviera la oportunidad, tener una mesa con todas las figuras aquí, están ahí en la repisa, si quieren checar, me dan los videos, pero, digo, no mucha gente las aprecia, güey, porque, ahora, en un principio a mí me encantaba lo vintage, yo tenía una colección grande de Rasaurus, de dinosaurios de Sledge, que ellos también fueron 80, 90, y fueron muchas competencias, hace poquito, igual, vieron tal vez el video de la Arani, que es una copia de la, la marca de la Super Choker, la que todos recuerdan, entonces, pues sí, son figuras, para mí muy buenas, muy padres, muy duraderas, muy sólidas, relativamente baratas, ya el mercado es barato, o sea, la pieza más cara de estos, te viene saliendo, en promedio como, bueno, es casi como lo más caro, ¿verdad? Tienen, tienen sus, sus partes, pero sí, yo me dediqué a, a coleccionar estas figuras, porque esta es especial, porque fue la primera con la que yo empecé, historia rápida, yo un día le pedí, allá por eso, el 2015, a mi madre, 500 pesos, no sé si me lo dio por pasar una materia, al semestre, no recuerdo, ten 500, de hecho, en esa época que yo empecé a coleccionar, cabrón, compré un Bull T-Rex en 500, un vato de Monterrey, o sea, era antes, era antes de que salía Jurassic World, o sea, o de 2014, no recuerdo, los Bull costaban 700, bien caro, güey, ahorita está más caro, ¿no? ¿mande? ahorita está más caro, el promedio son mil, mil pesos, promedio, te puedes salir de mil 400, y si te va bien mal, tengas un vato que te lo quiere dar en 2200, con toda la cápsula, entonces, y ahora que los brazos sean originales, pues es otro show, entonces, digo, realmente, así empecé, compré este, y otro así grande, es un tipo de seis mosábulos, muy feito, de la marca de Toy Mayor, de la marca de Toy Mayor, la vende entonces a Ross, etcétera, entonces, yo vendí ese, bueno, vendí estos dos, y los vendí en mil, entonces, yo vendí 500 este, y 500 otros, me salieron como en 500 por los dos, ahí empecé el negocio, mamá, ten tus 500, gracias por prestarme, y yo ya tengo mis 500, con los 500 empecé a comprar, invertí, tengo, tengo, de ahí algunas imágenes de mi colección, de hecho, no sé si te las puedo mandar al grupo de WhatsApp, que las puedas proyectar, o cosas así, pero, pues si quieres, la puedes mandar, y aquí la proyectamos, no hay problema, ok, déjame, entonces la voy buscando, y te digo, así empecé, y de tener casi una nada de figuras, porque te digo, tú las quieres proyectar, también tú puedes proyectarlas, ok, déjame, entonces revisar, bueno, déjalo, déjalo, sigo checando, déjame, me voy metiendo, y luego, lo que seguimos hablando, sí, entonces empecé, y te digo, se van a dar cuenta, en mi colección, de hecho, todo viene ahí en la página, este, cómo fue creciendo, y te digo, para mí esa pieza es muy especial, realmente, porque es la pionera de mi colección, sí, yo he tenido muchas piezas, güey, muchas, sin problemas, yo creo que en la actualidad, podría haber llegado hasta mil piezas, yo creo, pero todo lo vendía, ¿por qué? comprabas y vendías, comprabas y vendías, siempre ha sido así, lo que me gusta, o sea, yo soy una persona, que a veces, sinceramente, güey, y para la mala manera, no compro, bueno, la gente ya vio, soy del norte, disculpen los bodismos, este, pero, les digo, prácticamente, este, pues así me hice, güey, soy una persona, con la cual, compro lo que, me gusta, lo que me interesa, y a veces no, soy medio, no soy medio, soy completista, güey, por eso dejé de coleccionar, Jurassic World, y Jurassic, sí, Jurassic Park, Jurassic World, yo en un principio, lo que me gustaba mucho, Jurassic Park, era prácticamente, los sinapsios, el escutosaurus, el estemenosucos, que de hecho, el estemenosucos, si lo han visto y todo, antes no eran muy pedidos, y ahorita son rarísimos, güey, yo tuve, cada uno dos veces, y las dos veces los vendí, o sea, te digo, para mí no es tanto, fíjate, el acumular, y tener piezas de decir, ¿sabes qué? Tengo todas, güey, no, yo creo que mi gusto, mi coleccionismo, a veces es como la pesca deportiva, buscas, buscas, vas, te levantas temprano, esperas un año, te cae un buen pez, y tú si es, si lo disecas, lo compras, te lo comes, bueno, eso más es la pesca deportiva, tómale la foto, güey, contigo, un videito, y que se vaya, que pasó recientemente, con este Iván, el tocayo, que compré, es más, esta pieza, que la verdad, se la vendí, entre, ¿qué tiene de especial esta pieza? Igual es de la línea Safari, es del, Museo del Niño de Indianápolis, bueno, esta pieza, es la única que existe, en el mundo de este tipo, es un Raptor, representada, no hay otras marcas, ah, bueno, ahí te va, es un embrión, ya, esta no es la única pieza, ¿verdad, Mande? ¿Pero es un embrión de Raptor? No, eso es lo especial, esta, rápidamente, también voy a sacar un video, como por los 2000, los 90, creo, se encontró un huevo, de 40 centímetros, para no ser tan largo, fue una nueva especie, de un tipo de oviraptor, de hecho, estas figuras, como, hay como se puede ver, de estos, bueno, es una especie, sin embargo, este, es muy especial, porque, es, el único registro fósil, que se tiene, de ese especimen, de esa especie, y es un raptor, es un oviraptor, o oviraptor, asiático, y no hay más registros, tal cual, de sus fósiles, ¿verdad? Y Safari, la marca que te digo, sacó, este huevito, entonces, se supone que así, es el Baby Louie, así se la apodó, y tiene una historia muy loca, y luego se las contaré, pero, te digo, esta pieza, nunca la he visto en mi vida, y existe, y ronda como por eso, los 400, 600 pesos, la réplica, o sea, la réplica, no la original, sí, la réplica, exacto, porque original, yo creo que el promedio, bueno, yo la he visto como en 50 dólares, mil pesos, entonces, el chiste no es el precio, el chiste es que salga, que te salga aquí en México, que te llegue y todo, que eso pasa en muchas cosas, de Mattel, de Kenneth, etcétera, entonces, te digo, pero, ¿y eso que tienes ahí, ese es de Iván, es para Iván? Sí, sí, yo lo tenía, se lo vendí, y le dije, oye, dame tantita chance, le quiero hacer un video, ya para poder, yo creo que se lo regalaste, ¿no Iván? enviarlo, yo creo que ese se lo regalaron, Iván, la pregunta es, ¿a cambio de qué? No, pero sí, ahí va, a ver, no sé si puedo proyectar aquí, creo que sí, 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 claro, bueno, voy a compartir pantalla, chavos, sí, y en lo que proyectas, tú Iván, ¿qué tienes para mostrarlo? Ah, bueno, ya, ya proyectó, ahorita que terminemos, tenía todo listo, mira, es que tienen que andar viendo, bueno, estos, Prehistoric Toys, es tu página, así es, Prehistoric Toys, sigan a jóvenes, por favor, sigan a todos, todos los que estén en ese video, miren, les voy a poner, de hecho, tengo las cosas más recientes, videos, tengo por algo, un colección Larami, Papo, pero vamos a la de My All Toys, que eso en un principio, les digo, esto lo hice hace, 2017, lo hice 2017, lo hice, pero tomé las fotos del 2015, esta, como se ve, era mi colección antes, nada más, en la losa, ¿cómo se empezaste? Sí, con eso empecé, el bull, digo, y no, no mentí, ese bull de 500 pesos, que no es ni repintada, estaba entero, el mismo Tericinosaurio que te digo, que me ha acompañado, yo creo que este es todavía más especial, porque bueno, digo, este es de infancia, pero el otro es de colección, ahí, un Raptor Chapmey, Triceratops, JP3, el Raptor atrás, este de JP Junior, que me encontré 5 pesos en un mercado, porque estaba roto, entonces, pues yo mostraba ciertas figuras, un Innos Transavia, y a mí siempre me gustó, también tuve Dimetrodones, para mí es una pieza que está excelente, es muy rara, muy fea para algunos, y eso es como todo, antes de que se viera el Scutosaurus, ay, está bien feo, está bien gacho, sale el Scutosaurus, güey, yo lo quiero, te doy mil, ¿esa cómo se llama? Este de Nosotros, y ya no la tienes, no, te digo, las tuve y las vendí, por comprar, por esto, uno está chavo, no es que es fiesta, pero pues, ¿de dónde? chíguele, entonces, es de que tiene una anatomía, que me recuerda mucho, a las estructuras, mayas, o mexicas, cuando tienen ese raspado, en jade, me recuerda, mucho, no, y créeme, si está muy, yo veía como una figura, acorrasada, yo hay un Pokémon, que me recuerda mucho a él, ¿y si la figura será grande, o es pequeña? Es de tamaño, bueno, no puedo decir de mi puño, pero es como un teléfono por medio, te gusta que es, como, es que también, no te puedo decir como los Scutusaurios de Mater, porque nunca lo he visto en persona, pero es como parecido al tamaño de los, mira, aquí está, mira, este es, y aquí está un Stegosaurio de Kenner, ya, ya, y más o menos, me puedo dar una idea, exacto, entonces, esta patita que está medio chueca, tú la accionas, pues, tan chica no se ve, si se ve algo grandecita, si, no, de hecho, o sea, te digo, es como el tamaño de un teléfono, o sea, si está, si está macizón, es como uno, si agarra su mano, hicieron una coachita, así, un puñito, y esa figura es cara, porque hace poco yo vi que alguien publicó un set, nuevo, donde venía esa figura, y otro mono más, como 15 mil pesos, más o menos, te digo, ahí, si es ya muy relativo, lo he visto desde 8 mil, hasta 10 mil, conozco gente, ustedes también lo saben, así que yo no la menciono, pero si los tiene, verdad, en su momento, claro que esa gente, pues tiene la suficientedad, que cuando salieron, se los encontraron en las tiendas, yo creo, entonces, pues es fácil, pero te digo, es muy raro pagarlos, es muy raro, y lo marro de estas figuras, créeme, es los aurodaños, y los equipos de captura, güey, que es un pedo, sí, y hoy en día, muchos, muchos son réplicas, sí, sí, y ese es el problema, o sea, que, y hay gente que si no le sabe, güey, si se ve gacho, o sea, yo quería hacerles unos aurodaños, y contacté, oye, güey, mejor lo hacía yo con plastilina, y con perdón de todo, pero, y te cobraban, casi lo que 400 pesos, oye, no, no, la verdad no, pero, ahí te vamos, entonces, en esta foto, ya empieza a crecer, ya hay por ahí, un volador, la Indominus, ahí te ven, y esto ya fue cuando salió, ya, entonces, ya empezaba a moverse más el mercado, ahí dice que es tu colección, en el 2015, ¿qué edad tenías ahí? no, pues, 15 años, entonces, hagan de cuenta, que esta también era mi colección, pero, justamente aquí, era cuando yo empecé a vender, mire el tanistropeus, esto, y hay una foto más cerca, todo eso se vendió, pues sí, porque ya no, ya no la tengo conmigo, mira, lo único que me quedó de ahí, te voy a ser bien sincero, es ese Godzilla, ese, este, este, este Silla, el Kong, el T-Rex Ultra, el, el Chapmei, estos dos, Teresinosaurio, este Crono, ese Spinosaurio, de aquí, y ya, con lo que te quedaste, todo lo que te quedaste, vete a ese Chapmei, no, ahí tengo uno, pero le falta una hada, una aleta, y mira, digo, minis, entonces, era también cuando salió de moda, la de Camino con Dinosaurios, entonces, digo, empecé, empecé, ya se acabó el álbum, y ahí tengo otras fotos, pero al final, con tanto esfuerzo y todo, es que llegamos, a, pues ahora sí que casi, casi ya estoy, prehistoric toys, así podemos hacer, eso es lo que tienes hoy en día, sí, bueno, luego lo mismo, una buena parte de esto, lo mandé con un compañero, de hecho Arturo PC, ¿lo conocen? sí, sí, bueno, a que me ayudara a moverlo allá, porque yo ya me iba a ocupar, digo, tenía una gran parte de esto, pero lo que menos me gustaba, dije, ¿no será que ya le he comprado piezas a Arturo PC, que resulta que eran tuyas? puede ser, luego, yo le he vendido cosas, yo he vendido cosas, ya le he vendido cosas mías, luego le he comprado, le he comprado algunas, y me dice, pero déjame preguntarle a mi socio, o al dueño, y ya luego me, me responde, y me dice que siempre sí, que siempre sí te la aparta, que siempre sí te la vende, cosas como esas, sí, sí, no, de repente sí, uf, ya descubrí el método, no, pero si nos manejamos de repente, entonces este, te digo, y esto, pues es poco a lo que tenía, porque seguí vendiendo mucho más, este, por ciertas cosas, uno ya, gracias a Dios, también me presento, soy médico veterinario, o tecnista, entonces, titular se sale caro, chavos, para todos los jovencitos, que nos ven ahorita, echenle ganitas, porque no está barata la titulada, sí, bueno, no literal, entonces, y no nomás el sexo, son muchas cosas, pero sí, te digo, eso es una buena, esta mesa, yo creo que mide como un metro y medio, no hombre, como un metro setenta, yo creo, la llené de monos, y me faltan todos los monos de mi infancia, me falta, y te digo, tengo no nomás figuras, tengo libros, tengo pósters, aquí está uno de ellos, mira, por ejemplo, tengo libros de fósiles, tengo cosas de caminando con dinosaurios, más cosas de coleccionismo, pero sí, sin embargo, déjenme, ya no le quito tiempo, a el compañero Iván, porque nos iba a mostrar unas ciertas cosas, el peor que, acabar de compartir, no, no, adelante, no, no, tú dale, Iván está emocionadísimo, eh, y bueno, su réplica gratis, y te digo, pues eso es más o menos como es la situación, ¿qué más quieren saber? Pues ahí está toda la historia, ¿no? del buen amigo Iván Neza, y ahora, tengo una duda, porque hace rato, creo que no, no me la contestaron, ¿qué más haces, Iván? Aparte de comprar y vender dinosaurios, ¿haces repintados? Justamente, mira, ahorita, sinceramente, mi mercado fuerte son los animales, los animales, como uno veterinario, pues te empiezas a mover, entonces, hoy es que yo tenía un perrito, border collie, que falleció, aquí lo tenemos, es que es, es que ese negro es corocho, te lo pintamos, te lo pintamos, no hay perro, entonces, parte de esas cosas como lo que hacemos, también contigo, lo fíjate de animales, de la misma marca, Slay Safari, lo que más se mueve, es ganado, cosas, animales salvajes, como elefantes, tigres, y ganado, vacas, toros de todos los tipos, cosas de vaqueros, te venden, güey, te ha vendido más animales que dinosaurios, ¿por qué? Cosa que hay que debatir entre nosotros, digo, yo inicié en este mercado, desde hace siete años, desde el 2015, he estado activo, vendiendo, comprando, lo hablé hace poquito, con la entrevista, con el buen, eh, amigo, Aldo, con misaurus, yo inicié, desde el primer grupo, güey, desde que, en paz descanse, no lo dejo de decir, estaba en este plano terrenal, Astrid Vega, desde que, estaba el, no me acuerdo ya, no, hombre, y si lo sé, pues no lo voy a decir, los que, los olds, van a saber, el vato que, hacía las esculturas de Indominus, cuando apenas salió, yo estuve en el primer momento, en el cual, un güey de Estados Unidos, filtró, la parte del tráiler de Jurassic World, la primera película, donde están un valle, y salen gallimimos corriendo, y todo eso venía en un texto, el cual se filtró, creo que el vato lo corrieron, y mucha gente, como seis meses antes de eso, dije, no, no creo, llegó al tráiler, sinceramente, yo tengo rato en esto, o sea, pero, empezó en un chavito, yo tengo ahorita, actualmente 22, voy para 23, en mayo, pero te voy a iniciar en joven, güey, a la verdad, yo tengo Facebook desde los 12, pero en esto, activamente desde los 15, pero todavía, en la primera, ya andaba con el tráfico de dinosaurios, ya, desde la primera. Pues ahí te va, de hecho, sí y no, yo, parte de mis skills son dibujar, a mí, ahorita ya no tanto lo he practicado, pero se me daba dibujar muy bien, pintar no, entonces yo cobraba dibujos, yo hacía dibujos de los de punky punky, de los tazos, te los cobraba a dos pesos coloreado, un peso, este, así tal cual, Y se vendían, y luego lo dejé. ¿No será que tú eres el que vendía los amigos imaginarios? No, no lo creo, si no, y si pudiera, si lo hubiera hecho, eh no, pero la cosa está en eso, que yo digo, desde siempre he estado en este rubro, nunca fui, este, nunca fui un hombre, nunca fui un hombre de una persona más bien, o alguien, no sé cómo me queda, nunca fui alguien de Hot Wheels, güey, ni de Max Stills, ni de Barbie, ni de historietas, ni superhéroes, nunca, siempre, 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 los pinches dinosaurios, ¿y qué le compraban el bebé de la casa? Dinosaurios, toda la vida fueron dinosaurios, pues mira, por regalados, pero, digo, tuve a montones, gracias a mis padres, que siempre, siempre la verdad me consintieron, la verdad, o sea, nunca, consintíme en el sentido que, si yo pedía algo, ellos trabajaban, o hacían lo posible, para esto, pero yo nunca fui un niño mal creado, cosa rara, este, nunca, siempre me dediqué bien al estudio, y hacía lo posible, por, por estar ahí, entonces, oye, que quería esto, mis papás gastaron mucho, me invertieron demasiado, y todo lo que llega, se va también, entonces, yo recuerdo, wey, los tambos de basura, digo, de ropa, wey, yo los llenaba de juguetes, wey, tenía, es más, miren, no les miento, esas cajas, tienen, yo creo que lo que yo envía, wey, y esas cajas de niños, estaban llenas de juguetes, wey, eran, todo eso, era lleno de juguetes, bueno, esa caja de café, tiene DVDs, películas piratas, y puros VHS, esa caja está llena de VHS, wey, y originales de Disney, y todo, entonces, yo siempre tuve dinosaurios, así, pero cuando empecé a crecer, no es que me distanciara, sino que ya tenía otros objetivos, sí, cambian un poquito ahí las cosas, no, sí, no, claro, o sea, más desde que el niño, al prepuberto, bueno, al adolescente, y luego al adolescencia, exacto, entonces, tú, pues los monos, no, que es justamente cuando te muestro la foto, y yo duré un tiempo, sí, lapso de unos seis años, siete, de no coleccionar nada, o sea, no tenía nada, nada, de que, ay, voy a comprar un dinosaurio, me gustaban, no, pues como estás en la adolescencia, es, es otro ideal en ese momento, no, gastas en pedas, güey, en andar de antro, en saliditas, comidas con los amigos de la, de la prepa, entonces, muchas cosas así, entonces, se doy cuenta que ya, este, empiezo a ver esto, y veo que es un negocio, porque uno está echado, a pesar de que mis padres, siempre me apoyaron, siempre me han apoyado, güey, con el estudio, con muchas cosas, yo quise algo por mi parte, güey, dije, no vas a ser mantenido, güey, oye, que quiero un juguete, ¿qué vas a hacer para comprar ese juguete, güey? Pues vende cosas de tu colección, yo durante esos años, iba a, iba como a tres mercados, todos los sábados, me levantaba durante la prepa, a las nueve de la mañana, iba a un mercado cerca de mi casa, su casa, y luego caminaba, como unos cinco kilómetros, me iba trotando, si no me quedaba para el camión, bueno, me iba en camión, a otro mercado, y luego de ahí me iba al centro de Monterrey, y luego regresaba a ese mercado, y de ese mercado me iba a caminar, y no me, a veces que no me sobraba nada de dinero, güey, o sea, yo tenía doscientos pesos, era cuando, te digo, todavía, ya estaba iniciando, Jurassic World con Hardware, los precios no estaban tan exorbitantes, y con doscientos, la economía todavía ha cansado, el dólar estaba como a quince, no, a dieciséis pesos, no me acuerdo, entonces el punto fue, que yo a veces me quedaba sin el Quindinopal camión, güey, claro, él morrió bien feliz con su mochilita llena de monos, pero sin un peso, güey, ahí te vas trotando, ¿no? Llevo los monos, ¿no? Exacto, y te digo, en esos, también para los que no dimensien, pues yo mido un ochenta y cinco, un ochenta y seis, entonces, son de complejidad robusta, entonces nunca he tenido problemas, así como, me van a robar, la voz fuerte y la altura, no hombre, sí, no, y aparte, pero, digo, son otras cosas, entonces, pasa la historia, digo eso, y así, pero güey, me daba miedo, güey, estaba morrillo, o sea, he sido alto, pero tenía quince años, dieciséis, estabas así con el culo en la mano, yo escuchaba cosas del rock show, no, es que me robaron mi teléfono, que había, oh, y me decía el Arturo Mosque, un poco, lo acaban de asaltar aquí afuera, y yo, no, no, digo, y yo, yo corría con eso, oye, quieres dinero, o sea, puedes pedir lluvia, pero, ¿qué vas a hacer con esa lluvia, o qué estás haciendo para obtener ese dinero? Ahora, digo, y había veces, güey, que era calor, acá en el norte, no estamos tan en el norte como Chihuahua, o Sonora, de cincuenta euros, pero está caliente, güey, el clima es muy seco, güey, cuando era en el bucate de verano, igual, güey, una vez y medio de insolación, por pendejo, fíjate, en estos mercados, yo me topé, aún, no es, Licaenops, o sí, no, Licaenops, es el de, el de Chaos Effect, ¿cómo se llama? El, que es como el Linux, es como un tigre, que es el T-Rex, con el Licaenops, que es como un perro, así, que tiene, que es naranja, con caño, Licaenops, como un diente de sable, ¿no? Se parece a un diente de sable. sí, ándale, bueno, eso es un sinápsido, yo compré, ese sinápsido, por 100 pesos, y un Parasololophus, de Kenner, del Mundo Perdido, por 120, güey, funcionando, eran en esa época, güey, de hecho, todo lo que viven ahorita, de cosas de Jurassic World, de la tarjetita, de los minis, eran allá, te los daban a 10 pesos, y te digo, si salía, si salía, entonces, pues los precios, los precios empiezan a cambiar, todo empieza a mover, y pues es más complicado, empiezas a crecer, empiezas a ver otras cosas, lees, aprendes, escuchas, cosas, fundamentos de economía, administración de empresas, vender, comprar, observas, oye, oye, es que me transearon, ¿por qué transearon? ¿Cómo? ¿Por qué hice esto? Ah, ok, no hacer esto, pedir referencias, siempre es solito, güey. Sí. Y así, lo estoy escalando, 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 ¿Mande? Tienes mucha razón en todos esos puntos, son muy importantes, y muchas veces no los consideran. Oye, tengo más, no sé, seguro que tienes 23 años, porque yo creo que tienes más de 23, ¿estás seguro de eso? Pareciera, ¿no? Pero la escuela te acaba igual que los trabajos. Yo creo que tienes más de 30. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estoy, Vanicel? Ya se quedó mudo. ¿Perdón? Es que no escuché. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene más de 30 años. Es un señor, ¿eh? Las pastillas, güey, las pastillas. Sí, no, dice que tengo 23, ¿cómo lo ves? Entonces, me digo, ¿tengo 23 o no? Yo digo, son muchas cosas las que fui aprendiendo. Ahora, aprendí a las buenas y a las malas, güey. Yo, si se fijan, en las entrevistas que hago, siempre son, ¿qué opinan la gente? Yo le pregunté a Iván, espero preguntarle a ti en un futuro. Claro, ¿qué onda con el coleccionismo, no? Porque son, son puntos que a mí, fíjate, por eso les digo, es difícil, güey. Hubieron proyectos, y digo, no voy a decir nombres, hubieron proyectos aquí en el norte de México, de Monterrey, Nuevo León, etcétera. Grupos, güey, que la neta, digo, a lo mejor la gente que lo conoce, pues no les he hecho, pero a mí no me parecieron ciertas cosas que siguen, y no había algo tan estrecho, porque es como todo, no es que tenga las ganas de iniciar algo, güey, todos podemos iniciar, pero mantenerlo, güey, como ahorita, va a ser un grupo, y chingón, con mil personas, sí, ¿qué van a hacer esas mil personas? No, pues platicar, ¿de qué, cara? No, pues de monos. ¿y qué más? Sí, güey, la gente no platica de un solo tema durante dos horas, güey, o sea, empiezas acá, oye, pues yo ahorita, te digo, conocí mucha gente, güey, lamentablemente el COVID nos quitó a algunos compañeros, así fue la vida, ¿no? Por otras situaciones, otros se fueron, otros le salió el lado oscuro, güey, queda el chocolate, no, el otro le salió el lado oscuro, y estafaron y se salieron, güey, yo he perdido muchas amistades en esos aspectos, compas que, digo, güey, yo, la verdad, de este coleccionismo, solamente he visto a los de Monterrey, algunos, ¿verdad? En persona, pero de otros países, de otros estados, güey, nomás he visto una persona, güey, bueno, dos, y dos son de CMX, güey, conozco mucha gente, güey, la que me pido, oye, que Ernesto Martínez, sí, sí lo conozco, o sea, he platicado con él, que a Sadistrid, que a Roberto Cervantes, sí, que a otro, güey, que a Lush, o que todos, güey, pero no he podido interactuar, o sea, qué padre sería, cosa que mucha gente, digo, de CMX hace otro, de qué, vamos a juntarnos, güey, vamos a la, no sé, a las maquinitas y cotorrear, o sea, esto que estamos haciendo nosotros, güey, por mí encantado, si vivían aquí, los invito a mi casa, güey, somos una pinche carne asada, empezamos a platicar y ponemos una cámara y grabamos, güey, comemos y tragamos y todo, o sea, está con madre, güey, ahora, y no somos, a lo mejor tenemos ideologías diferentes, que si el labor, que si los, cualquier cosa, el presidente, religión, X, no es eso, es lo que te mantiene conectado con las personas de ese tema, lamentablemente hay gente que no puede saber dividir eso, es que, o sea, son súper amigos en el rubro, pero si no piensas así, no eres mi amigo y se acabó, güey, oye, y tiene que ver con el utarrapto, o sea, mamón, o sea, me explico, entonces son muchas cosas así, güey, que empiezan, y por eso siempre me gusta. Dejé la primaria. Sí, no, literal, o sea, no te lleves con este, porque este no colecciona Kenner, o por cosas como estas, ¿no? Y es que le quedó viendo feo a mi mono de Mattel, ya no te lleves con él, si ha pasado, si pasa. Oye, simplemente, güey, este güey revende. Ya con eso, güey, o sea, ya con eso no le agarras a alguien, güey. O acapara. Este bato tiene a dos piezas, güey. Es que él es oaxaque. No, o sea, muchas cosas, sí, güey, o sea, que tú puedes decir, no, neta, güey, aunque se escuche feo, sí he escuchado racismo, güey, he visto muchas cosas, güey, he visto racismo entre la gente. No, es que tú, ¿qué tiene que ver, güey? Son dinosaurios, güey, los dinosaurios se habitan en todo el planeta, güey. O sea, ¿por qué racismo? Es que, es que, ¿por qué no estoy en las tablas de Iván? Así, básicamente, ¿no? Güey, sí, no, o sea, no, 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 me cuentas, pero te digo, es algo complicado, güey. Entonces, siempre he tratado de llevar una convivencia sana, he hablado muy bien, debatido en algunos puntos con Iván Eiser, lo he estado, me ha preguntado cosas del grupo, si no saben, los pocos que me conocen, yo fui administrador de un grupo medio complicado, ¿no? Que me salí, bueno, fui moderador, cuando eres administrador o moderador de un grupo, ves muchas cosas, aprendes, ¿y por qué lo quise hacer yo? Para la vida diaria, para la vida misma, soy administrador de un grupo de animales, no lo creé, he creado todos, de hecho, soy administrador de cinco grupos, realmente no todos se mueven igual, pero tengo uno de Safari, que Arturo, yo, y otro chavo, güey, lo creamos en el 2017, güey, exclusivo de Safari LTD, no le prestas atención, ¿qué pasó? El grupo se hace un 2017, güey que comparte a morras de horóscopos, o sea, sí, bots y la madre, pero el de animales estoy muy bien, entonces, oye, tienes que aprender a tomar una postura imparcial, pareja, oye, es que si este güey me robó, ¿qué puedes hacer? Pero es que es tu amigo, o sea, Iván te roba a ti, profesor Rex, pero es que mi compa, Iván es mi toda alarma, güey, sí, güey, pero te robó, güey, o sea, una amistad de siete años, ¿cómo les, güey, por qué robaste, güey? No, pues es que no, de hecho sí me robó, pero el corazón, nene, entonces ya, digo, pasan muchas cosas, no, pero digo, pasan muchas cosas que te das cuenta, güey, y que a lo mejor dices tú, la neta menos a mí, lo puedo decir, administrar eso me ha servido para la vida diaria, güey, pero es en la escuela, es que tú, por eso, yo tengo, yo tengo un mejor amigo, en la escuela, pero él no cumplió con una parte por culpa, y reprobó a todo un grupo, güey, oye, yo siempre he dicho, el hecho de que conozcas a alguien, y alguien sea tu amigo, no exime, no evita, que sepas qué tipo de persona es, oye, él es mi compa, güey, pero roba, estafa, manda piezas fechas, no por eso, no porque es mi compa, no es cierto, no, no, claro que no, se las manda en cajas de otros dinosaurios, y reempaca, dice, no, pero, entonces, sí, güey, te digo, está, está complicado, güey, pero bueno, este, esos, en esos aspectos, no, creo que nos fuimos demasiado, pero está bien, yo creo que no tiene 23 años, Iván, creo que no los tiene, ay, no, 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 pero sí, güey, este, te digo, está, está muy loco, güey, la verdad, y para mí siempre ha sido muy complicado ver una comunidad sana, güey, no, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero me quiere hacer, güey, la educación que uno trae desde casa, güey, la gente se le hace fácil decir, ah, eres un no sé qué, y te bloqueo desde un teléfono, güey, no saben las repercusiones que pueden pasar, güey, nunca sé quién estafa, nunca sé. Es que siempre, siempre van a haber puntos de vistas diferentes, y en este mundo del coleccionismo, ya sea dinosaurios, carritos, lo que sea, hay gente de todas las edades, y no va a pensar de la misma forma una persona que tiene 15, 20 años, a una persona que tiene 30, 40, 50, ¿no? Entonces, los puntos de vista luego son muy, muy diferentes, radican en, la experiencia propia, eh, cómo vienen de una educación de casa, cómo se, han sabido salir adelante, cosas como esas, ¿no? Sí, hay gente que. No sé qué edad tienen ustedes, imagínense que andan rondando, han de ser de los 20, 30. Pues yo tengo 18, apenas. Ok, chavo, 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 digo, acá, pues no queda nada, o sea, estamos ahí queriéndole subir, pero te digo, ahora, yo me considero realmente chavo, en esto, estoy chavo, somos chavos, ya me de la cadera y las rodillas, pero soy chavo, bueno, tentativamente, güey, porque, o sea, el promedio, tú sabes, el promedio, güey, son 30 años, güey, el coleccionista aquí, güey, así es, 35, los más jovencitos, 17, güey, 18, que apenas están conociendo la red, los más sol de 40, güey, no me ha tocado nadie de 50, pero, digo, te puedes hacer chavos, porque es lo que yo he visto, pero oye, ya me ha tocado conocer gente de 50 y de 60, eh, fíjate, a mí me ha tocado desde hasta 70, pero en los grupos de Facebook de animales de Estados Unidos, que coleccionan caballos y de así, sí, ahí te va, voy a reiterar, no es que yo sea super, ah, no me estoy echando flores, pero oye, güey, yo tengo 22, tú tienes 42, ¿qué te andas peleando con argumentos con un huerco, güey, si me quieres catalogar, o sea, pues hijo, güey, qué pedo, tu trabajo, tu tiempo libre, si es que tienes, o sea, ¿por qué, güey? O sea, así es, güey, pues no más, hay gente que sí decide, exacto, güey, pues no más, literal, así lo decían hacer, güey, no tenía nada que hacer y decidió pelearse ese día, sí, güey, no, literal, y tío, y me ha tocado mucha gente, sí, güey, yo he tenido que, a mí de repente los grupos me marcan señores, hey, güey, tú no sé qué, qué onda, güey, oye, tratas con ahí como niños, güey, en el sentido de que, a ver, tú esto, tú esto, vamos a hacer esto, así se soluciona, no les gusta, bueno, los dos pa' fuera, sencillo, güey, no sé por qué la gente se complica tanto en eso, pero sí me ha pasado, a lo que voy es, me dio mucho gusto, fíjate, como quien dice, estar en la misma línea temporal que eso está pasando de conocer a este grupo, yo le dije, Iván, yo a la chile, güey, sí la sufrí un poquito en el otro, de hecho, yo estaba a punto ya de salirme del coleccionismo, güey, entero de dinosaurios, dije, yo voy a comprarlo, y se acabó, güey, pero pues aquí salieron chispitas de esperanza, de que no, la comunidad todavía puede ser buena, güey, puedes platicar, puedes hacer dinámicas de fotos, videos, este, más cosas, ¿videos para YouTube? Sí, güey, videos para YouTube, tu repaint, ahora, por ejemplo, sí, güey, yo también, yo hago repaints, este es un chinosaurio, y a lo mejor no se va a ver, ahí tengo fotos, pero le hice un cadáver, victosaurio, güey, para diodamas, entonces, te digo, es eso, este mamut, que es de las piezas más raras de mi colección, es un mamut triple A, de una marca muy rara, tenía esta defensa, esta no, yo se la hice, güey, entonces, ahora también, repintados, etcétera, todo, es, es lo que puedes hacer, que no a todos les va a gustar lo que tú hagas, bien, o sea, oh, es que te quedó bien, perfecto, si para ti es así, pues yo aquí puedo hacerlo, güey, no pasa nada, o sea, si a mí, el chiste es que a ti te guste, güey, mientras tú hagas lo que a ti te guste, todo está bien, güey, porque lo vas a hacer con gusto y con ganas, güey, si te fuerzan, es que tienes que hacer, está bien, güey, dime qué tengo que hacer, pero antes que si no lo disfruto, güey, va a ser muy difícil, que eso es parte de la clave del éxito, que hace mucha gente, y se ha visto mucho grupo, y van para presidente, y van mesa para presidente, no, hazlo para moderador ahí de tu grupo, de Family Group, ya hemos hablado, ahí estoy enamorándolo todavía, pues termino de enamorarte, ya te tardaste, pero no me dejo, no me dejo pescar, entonces, te digo, este, la verdad, es que es eso, tienes que hacer las cosas, pues están peleando, en la colonia, un momento de ser mundista, no, entonces ya, empiezan los balazos, ahorita, pero te digo, este, es cierto, muchas, y esto no nomás va para las figuras, va para muchas cosas en la vida, lo que no haces con ganas, no lo vas a hacer, ustedes han visto, cuántos grupos de Jurassic Park, no existen ahorita, Jurassic Park figura, Jurassic Park Latinoamérica, Jurassic Park Latinoamérica figura, Jurassic Park Latinoamérica, Figuras Monterrey, Jurassic Park Latinoamérica, Figuras Monterrey Vintage, Jurassic Park Latinoamérica, Figuras Vintage, Kenner, Famo & Collection, hay de todo, y somos los mismos, que estamos ahí, quiero ser un grupo, porque quiero ser el pionero, en esta marca, y decir que estoy bien chingado, está bien, lo que era, dos, tres días, te aburres y lo dejas, y si es un grupo fantasmón, más de los otros, que ahí se quedó, que al final no va a hacer nada, vas a ver gente, señoras dando horóscopos, o vatos publicando videos asiáticos, bien raro, o las fotos, o las fotos de Winnie Pooh, ¿no? Sí, güey, o sea, buenos días a todos, así con el, sí, bueno que se convierte, bueno, lamentablemente, ayer vi unas de grupo, de una marca de bebida gaseosa, de color negro, con marca roja, que andaban compartiendo ahí en los grupos, y yo, y yo, que onda con los moderadores de aquí, pero sí, sí, realmente, es lo que pasa, hay que hacer las cosas, por gusto gente, no más ustedes, a ustedes dos, a todos los demás que nos ven, hay que hacer las cosas porque les gusta, porque las apasiona, porque eso es la clave, y coleccionar lo que les gusta, o sea, no, no este, ¿cómo decirlo? No frustrarse, sino coleccionar lo que te gusta, si no te gusta, pues déjalo pasar, no pasa nada, y si a alguien más, le gusta, lo que a ti no te gusta, pues déjalo, es, es la colección de él, porque también eso, eso frustra, ¿no? Luego me ha tocado ver en el, en el grupo, muchas personas que critican ciertas figuras, y que alaban a otras, ¿no? Por ejemplo, pues, la riña más grande siempre va a ser Mattel Keller, esa siempre va a ser como que la, la, la pelea más grande, pero pues bueno, déjalos, o sea, quien va a coleccionar lo que le guste, y lo que no le gusta. Es lo mismo, güey, todos los que estamos aquí, con tiempo, es como el espinosaurio del T-Rex, güey, de hecho, eso ya creo que, eso ya quedó en el olvido, güey, ya no veo a nadie, ya hay que lo comentas, porque acaba de llegar, ya, 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 güey, cálmate, ya estamos grandes, güey, o sea, ya no estamos, ahorita estamos para gastar dinero en lo que se pueda, güey, que mil pesos en rato al sábado, güey, te vale que tengan, pero digo, o sea, digo, yo no, ahorita no puedo, pero la gente que pueda, entonces, pues sí, chavos, otra pregunta, algo más, que quieran saber alguna opinión, o una curiosidad. Iván, se nos trabó, creo que se nos congeló, ahí está ya, Iván, ¿qué le quieres preguntar aquí a nuestro amigo, Iván Mesa, o algo que nos quieras mostrar tú, Iván Iser? No, nada, ¿quieres ser moderador? Va a ser moderador, yo te lo convenzco, dame nada más una semana, y va a ser moderador, en una semana, ¿cáin? Antes de antes, las personas siempre, no, mira, este, para mí, ahí les va, estas piezas, digo, no se ven tan bien, una disculpa, luego les voy a hacer una foto, estas son las repintadas que más me han gustado, es un Ixiosaurius, por ahí tienen que estar, les y yo le hice parte del intestino, tuve que buscar anatomía a los delfines, anatomía morfológica comparada, de cómo es un estómago, en qué posición se encuentran, o qué parte, o tercio, si lo quieres poner así, del intestino, y ahí los tengo, entonces ya está más realista, esta fue la primera, digo, la figura que más le tengo a precio, son preguntas, dime, ¿tú le hiciste ese agujero a la figura? sí, ¿tú le hiciste el agujero? sí, sí, yo, no, miren, ¿cómo la perforas? ¿Ande? ¿cómo la perforas? este, ¿cómo le hiciste el cuerpo? ¿cómo te puedo decir? bueno, tengo herramientas que son así para esculpir, las que son como cuchilla, y chata, güey, pues eso no es un moderador, no, pero mira, un taladro, las brocas, no, mira, este, uso más que nada, es un tipo de navajas, ¿verdad? para poder, este, cortar, y trato de ser más o menos creativo, por ejemplo, bueno, ay, no se ve mal esta cámara fea, esto ahí que se ve, es como una mordida, tiene relieve, entonces trato de darle esos detalles, y también le mochaste partes a la aleta, ¿verdad? sí, sí, como mordidas, perforaciones rasgadas, este, ¿cómo se podría ver un cadáver? lo único malo que no me gustó de esto, es que ya después, eh, tontamente no investigué a fondo, el color está bien, porque es un color, un color inspirado en deltines, en, en una, estaba un, avanzado, todo de putrefacción, pero he visto que muchas, muchos animales o la mayoría, y van a usar a, los animales marinos cuando mueren, en callan de lado, güey, no así, no, o sea, no tiradas como los netoqueros de camión, no, o sea, muchas ballenas y delfines caen así de lado, güey, y este, pues yo lo hice de este lado, digo, igual no puede estar mal, pero tendría que doblar la cola, la aleta con calor, más cosas, esta figura es la que menos me gusta, la compré, me costó como 30, bueno, 50 pesos, es un novidapto de, de colecta, del 2010, yo pensé que iba a estar mejor, güey, pero pues la neta es que no, es una, esa es una de las piezas más complicadas, que más me dolió perder, pero pues bueno, y se va a ir a buenas manos, es ni modo, esta figura, algo debió, algo debías haberte dado, para que se fuera a buenas manos, sí, y dinero no fue, mira, no es tío, este pedicinosaurus, era, era el Baby Louie, o la moderación, y elegí el Baby Louie, en lugar de que fuera un Baby Louie, no fácil, güey, no le piensas, no, pero, o mi firma, no, pero mira, total, este, este yo lo compré, bueno, mis padres me lo compraron en el Museo del Desierto, dejen que aquí en Coahuila, si no han ido, vayan cuando puedan, ahorita, mañana, en un año, es una muy buena experiencia, ahorita voy en corto, desde Villahermosa, ahorita voy, fácil, una hora, a pie, entonces mira, combi, ya casi nada, ¿cómo llegó, llegando, así todo golpeado, hola, 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 no me lo museo, hola, mi pancingo, no, digo, este yo lo compré, cerrado, ¿no? porque es de hueso, bueno, no hueso, pero está algo duro, entonces, ¿por qué no tiene una pata? porque yo jugando en un arenero, lo aventé, y cuando cayó, de toda la arena, eran como metros y metros, cayó una piedra, y se rompió la pata, tanta arena, y cayó una piedra, sí, cayó una piedra, y se rompió la pata, y la pata la perdí, sin embargo, esta pieza, con un distribuidor, privado, me cuesta, para todas, no pasa de, 250 pesos, no, con etiqueta, y la quise hacer también, en un principio, con cadáver, no porque está como muerto, pero bueno, es una pieza, es un mamut, perdimos un poquito, ahí está, XL de triple A, esto es un mamut, XL de triple A, la verdad es que, es una pieza, que no la he visto casi nadie, si no es que nadie, que la tenga, en los años que llevo, con la gente que he preguntado, digo wey, tiene buen tamaño, mira, es al lado de un termo, yo creo que si está, a comparación de algunos dinosaurios, de Kenner, sin problema, como es un mamut a nudo, porque el oxodonta, era más grande que el mamut, el mamut primigenio, y, yo creo que es de las joyas, de mi colección, realmente, me costó 300 pesos, pues lo digo, porque como no va a vender, me costó 300 wey, pero se ha cotizado, hasta en 15 mil pesos, es este, es el Diplodocus de Batat, si te fijas wey, son casi el Forge, y de hecho, si han visto, no sé si han visto, si han visto una imagen, de un dinosaurio, si no lo so, como que abajo, bueno, pues se da cuenta, que es este, no, esta figura, es su escalón o 40, fue por Dan LaRusso, creo que, fue un, cuando ese entonces, tengo video ya, de esta figura, pero entre las cosas rápidas, que les voy a decir, es que, de toda la línea, que salió, salieron otras, toda esta línea de Batat, del Museo de Boston, es rara, y cara wey, las figuras promedian, como mil bolas cada una, ¿esas no las conseguiste, con Arturo PC? porque hay unas que, ¿mande? ¿esas las conseguiste, con Arturo PC? no, la conseguí aquí, en Monterrey wey, ah mira, la neta, yo no pensé, que yo, yo tenía, la neta wey, cero esperanzas, de que lo consiguiera, y lo conseguí wey, y, te digo, esto se le llama, antes la, se le llamaba en el grupo, el cinemo dinosaurio, de estas figuras, la vieja inconfiable wey, porque era de que, ah no tienes dinero wey, la vieja inconfiable, que te van a dar mucha dana por él, esto está algo desmadrado, sin embargo, conozco como cuatro personas, que la tienen wey, cinco, pero te digo, esta es la más rara, por así decirlo, pero para mí, esta es todavía más rara wey, digo no veo, no he visto nadie, que tenga este mamut, completo todavía, hay otras figuras, hay un entelodonte, o cero del infierno, o giant warthog, hay un androsarchus, un tigre entes de sable, o un entelodonte, bueno, el cerdo, y hay, ¿qué más wey? un, y hay un odón, creo algo así, pero son de esta línea wey, entonces de este mamut, está el grande, y está uno más chico, como de este tamaño de mi puño wey, o sea, están los mini, y están estos, y este me costó dos cincuenta wey, así tal cual, o sea, lo vi, son pocas las figuras, grandes, de buen tamaño, y detalladas, que están, digo, esta cosa está súper vintage wey, está bien bonita, mira los colores, y acá abajo, tiene el estómago y todo, tengo más piezas, pero la verdad es que, gracias, están allá, y te digo, yo soy una persona, que ahorita, tengo un problema wey, en el sentido, de que no se equipó, con mi colección wey, me entró, quiero vender, si, de hecho, de actos está vendido wey, wey, wey también, pero sigo sin ser remoto, no, mira, lo que voy con esto wey, es que, vuelvo a lo mismo gente, neta, si compren lo que les gusta, y no hagan lo que une, he tenido yo varios objetivos, en mi vida, en el momento coleccional, Safari, son como casi, 80 figuras, de la línea, yo llevo 66 wey, y me faltan repaints, y figuras muy raras, hay figuras, que no he visto, que nadie en México, las tenga wey, y no creo que se consigan de ahorita, hay un brachiosaurio, de Carnegie, del 2010, que yo creo que mide esto wey, o sea, porque es así extendido, es uno verde, si les muestro una imagen, tal vez si lo van a sacar, porque hay un bootleg de él, pero él tiene el cuello así corto, torcido, bueno, eso ahorita está en 400 dólares, en Ebay, a su mecha si está carito, de ahí no baja wey, y te digo, 400, 500, 600, 444 dólares, es lo menos que lo he visto, una vez lo vi aquí, no voy a decir quién, está a nada de comprárselo, porque lo está vendiendo en 2000 pesos wey, y el vato al final se echó para atrás, y ya no vendió la pieza. ¡Gracias!